¿Cómo fue el marcador? La diferencia no se pudo dar, fallamos en los tramos, en las líneas finales y bueno, ellos encontraron un gol que fue de otro partido, una buena jugada individual en la previa y bueno, nos concretaron y nosotros no pudimos más denivelar el marcador, pero la ilusión sigue intacta, la ilusión sigue en pie, así es que nos aferraremos a estos dos partidos y ojalá podamos sumar de a tres en estos dos momentos. Y que nos dé el ansiado ascenso que tanto buscamos, ¿verdad? Creo que ellos en unas llegadas esporádicas lograron convertir, que también es meritorio, fueron muy efectivos en ese sentido. Acá hay que demostrarlo dentro del campo de juego, ellos también tienen las mismas condiciones que nosotros, tienen la misma gana de hacer bien las cosas al igual que nosotros, así es que en ese aspecto somos conscientes que vamos a medir fuerzas parejas en todo sentido. Así es que creo que no cometiendo ningún error y siendo ordenado en todas las líneas.